Pues no lo sé, pero evidentemente conociendo las que ya tenemos en España, porque en España estamos con un rescate, es un rescate, diríamos, algunos le llaman más blando, es un rescate más poco a poco el que se ha ido produciendo, porque realmente la imposición de medidas por parte de la Unión Europea pues empiezan a partir de que el mes de mayo del año 2000 el gobierno de Rodríguez Zapatero pues decide claudicar ante lo que son las posiciones determinadas de la Unión Europea, de la troika sobre todo, y empezar a ceder pues haciendo políticas de recorte, políticas de ajuste, reformas laborales, el pensionazo, en fin, y que después el Partido Popular continúa en una tónica determinada. Todo eso nos ha llevado a condicionantes, a la famosa condicionalidad, y la condicionalidad han sido políticas de recorte y de ajuste duro, recorte en los empleados públicos, recortes salariales, recortes en pensiones, que indirectamente se están produciendo, en definitiva son recortes en educación, en sanidad, son incorporación también de medidas como el incremento de los tres puntos del IVA, es una medida que está íntimamente relacionada con algunas de las condicionalidades anteriores, es decir, la propia, la más grave, la más importante de todas, que es la modificación en el artículo 135 de la Constitución Española, donde se nos pone un corsé de acero a las cuentas del Estado, a las cuentas de las comunidades autónomas y a las propias cuentas de los ayuntamientos, después con los planes que se han hecho propuestas, planes de estabilidad presupuestaria, bien, todo eso ha supuesto los condicionantes, pero estos condicionantes que se están aplicando en España son condicionantes que lo que nos están llevando es a más recesión y a más paro, es decir, no están caminando ni tan solo en la dirección de lo que quieren caminar, que es el control del déficit, sino que están generando muchas más problemáticas dentro de nuestra propia sociedad y, además, problemas sociales cada vez mucho más graves, más alarmantes, como todo el mundo conocemos en España. Por tanto, no ayudan a resolver el problema principal. Y si hay nuevas condicionalidades, no cabe ninguna duda que caminarán por esta dirección, serán más endurecidas. Nos acercaremos más a la posición griega, donde el sufrimiento del pueblo griego es inmenso y, evidentemente, eso es lo que traería consigo las consecuencias, todavía sin saberlas, pero sí se apuntan las consecuencias más negativas que tendría para la economía española la posibilidad de ir a esa figura del rescate total. Gracias.